¡Asa! ¡Asa! En el cuero del tambor Y en las manos del bombero Y en los pies de la llave Yo viviré Y a mí estaré Mientras pase una cantaza Con mi rumba cantaré Y siempre seré lo que fui No me azote para ti Yo viviré Yo viviré ¡Asa! Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Si es la que pueda controlar Toda forma de canción Así es mi voz Sale de mi corazón ¡Asa! 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 Yo viviré Yo viviré Mi corazón Tiene la clave de cualquier De cualquier generación Tiene el alma de mi gente Tiene el cuero del tambor Tiene las manos del conguero Tiene los que sirve el valor Yo viviré Y allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Siempre seré lo que fui Yo me azote para ti Yo viviré Yo viviré 발 Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh!